¡Hola! ¿Qué tal? Hoy en Culinaris haremos una tapita. Tartar de atún. Necesitaremos lomo de atún o ventresca de atún, como es mi caso. La tenía de otro día y he querido aprovecharla, pero es mejor utilizar la ventresca para otro tipo de preparaciones. Es una pieza muy jugosa y sabrosa, y así pierda un poquito la gracia. En todo caso necesitaremos también salsa de soja, salsa perrins, pimienta, un poco de sal, mostaza antigua o dijon, pepinillos en vinagre y cebolleta. Empezaremos limpiando el atún. Como es ventresca tiene una capa de grasa un poco gruesa, habrá que quitarla primero, el lomo no tiene esta capa. Vamos a darle un poquito de prisa. Una vez limpio el atún, lo troceamos. Primero un poco grueso, luego ya lo picaremos más fino. Pasamos ahora el cuchillo varias veces hasta dejarlo al grosor que nos guste. A continuación, cogemos la cebolleta, cortamos las puntas, pelamos, y picamos. En este caso me gusta bien fino. Hacemos un primer corte en juliana y después, como con el atún, pasamos el cuchillo hasta dejarlo bien picadito. Continuamos con el pepinillo en vinagre. Es el mismo proceso. Laminamos, y luego pasamos el cuchillo para dejarlo bien picadito. Por último, solo tenemos que juntar todos los ingredientes. Utilizaremos un bol. Ponemos primero el atún. A continuación, la yema de un huevo. Luego, las verduritas cortadas. Primero el pepinillo. Siempre al gusto. La cebolleta. Y aderezamos con las tres salsas. En el caso de la mostaza, me he decantado por la ancien o antigua. Es un poquito más picante y me gusta este puntito que da. Mezclamos, y añadimos el resto de salsas. La soja. Y la salsa perrins. Solo queda integrarlo todo y mezclar bien mezclado. Os recomiendo que guardéis la preparación en la nevera, y consumáis a la mañana siguiente, porque está más bueno. Si utilizáis más cantidad, os puede servir como primero. Yo lo he presentado con tostaditas. ¡Que aproveche, culinaris! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!